El día de hoy vamos a ver 7 cosas en las que los pobres malgastan su dinero. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Y para más educación financiera, recuerda seguirme en mi Instagram, arroba éxitofinanciero.oficial. Si quieres conocerme un poco más y que hablemos de cosas diferentes a finanzas, entonces sígueme en mi Instagram personal, arroba sebacelis. Antes de mencionarte esas 7 cosas, quiero aclarar a qué me refiero con pobres. Hablo especialmente de aquellas personas con mentalidad de pobreza. Digamos que tenemos más o menos 5 categorías. La primera sería los extremos pobres o la pobreza extrema, en la que definitivamente estas personas ni siquiera tienen acceso a educación, por lo tanto no es que podamos decir son pobres porque quieren. Pero en la segunda categoría tenemos la gente de bajos recursos que de alguna u otra manera quizás sí cuenta, aunque con muy poquito, con posibilidades de pronto a través de una buena mentalidad de tomar acciones, de educarse y de hacer muchas cosas que hemos visto a muchas personas lograr empezando desde cero. Pero que una y otra vez es su mentalidad la que los detiene y les impide progresar, pensando todo el tiempo de manera pesimista, negativa, pensando que no hay oportunidades y muchas otras cosas. Y a veces incluso teniéndolo todo para triunfar y progresar en la vida pero quedándose en la mediocridad. La tercera categoría sería la clase media, a los que algunos se refieren como clase media, a los otros que yo mencionaba como pobres. Pero esta clase media normalmente es percibida como los ricos, sobre todo en Colombia y países latinos, en donde alguien con solo tener casa, carro y darse algunos gustos o lujos ya de repente es rico. Y realmente no, porque sencillamente lujos vemos, deudas no sabemos. Luego tenemos en la cuarta categoría a los verdaderos ricos, aquellas personas que han creado fortuna incluso empezando desde cero y que no la han obtenido simplemente a través de estafar a otras personas, aprovecharse de los demás o tampoco de pronto a través de herencias y cosas como esas, sino que han construido su propio patrimonio. Y por supuesto, en la categoría número 5 están los extremos ricos, los multimillonarios, los creadores de grandes empresas, hombres más ricos del mundo y muchas otras cosas que de pronto también se salen un poco de acá, de nuestro contexto. Y la primera cosa en la que los pobres, categoría número 2, malgastan su dinero es en intereses de tarjetas de crédito y peor aún, préstamos gota a gota. Resulta que la tasa de usura, es decir, la tasa de prácticamente estafa de tarjetas de crédito está cerca del 2.1% o algo así, más o menos un 30% efectivo anual o algo por el estilo. Y pues algunos prestamistas gota a gota o paga diario, incluso cobran 7 hasta 20% mensual, lo cual es sencillamente un robo. Pues muchas personas pobres, no siempre por necesidad, a veces sí, pero muchas veces por no saber manejar los productos financieros, por ignorancia, por tomar malas decisiones o incluso pidiendo un préstamo para pagar otro y muchas otras cosas que sencillamente son signos de falta de educación financiera, terminan gastando montones de dinero y enriqueciendo a los bancos o a los prestamistas. Y es que algunas personas definitivamente se endeudan para comprar cosas absolutamente innecesarias, y esa es una señal absoluta y clara de mentalidad de pobreza. Número 2. Gastos impulsivos, especialmente gastos hormiga. Sin embargo, hay compras impulsivas grandes que hacemos, como por ejemplo cuando tenemos alguna promoción, días sin IVA u otra cosa en la que surgen de repente montones de productos de alto costo, electrodomésticos y demás, y hacemos una compra grande que no teníamos planeada y sencillamente esto nos afecta y nos impacta a nivel económico. Pero a veces, simplemente no nos damos cuenta que esos pequeños gastos también pueden afectarnos e incluso impactar aún más nuestra economía, lo cual es increíble considerando que algunas personas pueden gastar incluso 20, 30 y hasta 40% de sus ingresos en ese tipo de gastos hormiga. Y las personas de menos recursos son las que más tienden a caer en ese tipo de gastos, especialmente cuando reciben un dinero inesperado y se lo gastan todo para disfrutarlo porque pues mañana se mueren y nada se llevan, ¿cierto? Cuando una persona tiene bajos recursos, cualquier ahorro es esencial y debería decidir muy bien en qué utilizar cada centavo. Número 3. Amuletos u objetos esotéricos para la suerte o para la abundancia. Tristemente, la gente que más gasta dinero en esto es la gente que menos dinero tiene. Y a veces, la forma de ser 50 dólares más rico es no gastar 50 dólares en esas cosas, porque pueden llegar a ser muy costosas con la promesa de que supuestamente se van a enriquecer, les va a empezar a llegar la abundancia a todos, les va a empezar a salir bien en la vida. Y a veces estas personas no tienen en cuenta lo que es la determinación, la toma de acción, la educación, la orientación para tomar decisiones correctas, el emprender, el probar cosas que se sabe que funcionan, no necesariamente persistir en una cosa que de alguna u otra manera puede que no tenga futuro. Y muchas otras situaciones, casi todas desencadenan en la educación financiera. Número 4. Tecnología. Mucho que ver con el primer punto. Y es que a veces vemos casas que realmente de acuerdo a lo que analizamos en el entorno, son de personas que tienen muy poquitos recursos y tienen de pronto los mismos muebles de hace 20 años, una mesa que le falta una pata y cosas por el estilo. Pero tremendo televisor, Smart TV, la última tecnología de más de 50 pulgadas. O a veces son personas que tienen el último iPhone, el último Samsung o un teléfono de alta gama en todo caso. Y por supuesto, muchas de estas personas no pueden permitirse pagar eso y lo hacen a cuotas, a 24 cuotas, con tasas de interés altísimos. Y claro, los bancos son felices con eso, los emisores de tarjetas de crédito, las empresas de telefonía son felices préstando a estas personas. Que por si fuera poco, en algún momento llegan a no poder pagar dentro del plazo límite, les empiezan a cobrar intereses de mora y gastan todavía más dinero. Número 5. Apuestas. Estas personas juegan chance o lotería, o incluso van al bingo o a los casinos, y todo el tiempo es con esa ilusión de ganar un dinero, de que de repente les resuelva todos esos problemas financieros. Y estas personas juegan tanto a veces, que ocasionalmente ganan. Y la matemática está hecha para que ellos sigan ilusionados con seguir ganando, y cuando ganan algunas de estas apuestas, por ejemplo, pues sienten que tienen como la suerte, o la capacidad de producir incluso más ingresos y ganar más de lo que están gastando. Pero obviamente, las casas de apuestas tienen todos los números perfectamente claros para enriquecerse ellos, a costa de las personas pobres, que son las que gastan dinero en eso. Incluso mucha gente que de hecho ha ganado la lotería, pues luego de unos pocos años, no solamente están endeudados y están en problemas, sino que a pesar de haber podido pagar su casa, quedar sin deudas, invertir el dinero que les quedaba y quedar con un sueldo que les permitiera vivir el resto de sus vías tranquilos... No, lo que hicieron fue gastárselo todo en cosas que luego no se sabe en qué fue que se lo gastaron, y no tienen absolutamente nada. Todo porque no hay una mentalidad de inteligencia financiera que gobierne sus decisiones. Y es que no importa qué tanto dinero manejes, lo que importa es qué tan bien lo manejes. 6. Promesas de volverse rico. Una promesa de que si tú inviertes una cantidad, te olvidas del tema, en X meses te devuelven el 300% de rentabilidad garantizada invirtiendo en criptomonedas, con algoritmos especializados o cosas por el estilo. Esquemas Ponzi, pirámides, y a veces incluso negocios reales, como por ejemplo algunas redes de mercadeo o multinivel, que el problema no es que son estafas porque no lo son, sino que los venden como que fueran una estrategia para ganar un montón de dinero, dedicando apenas 20 minutos diarios y muy poquitico esfuerzo. Y lo hacen ver como muy fácil alcanzar la libertad financiera con eso, sin tener que trabajar, sin tener que esforzarse, sin crear mecanismos, sistemas de generación de valor pasivo y muchas otras cosas. Entonces, es siempre vivir con la ilusión de que de alguna u otra manera tiene que existir una forma de yo ganar más dinero y esforzarme menos, de que los bancos son unos ladrones y que estos son nuestros salvadores. Pues resulta que ya han caído varias cosas de esas, como Generación Zoe, y pues esas son promesas en las que las personas caen simplemente por la ilusión de ganar mucho dinero, trabajar menos, esforzarse menos y no tener que pasar por un proceso de transformación personal, no tener que realmente poner el esfuerzo que se requiere para crear una vida financiera sólida. Y la pregunta es, ¿realmente existen formas de ganar dinero fácil y rápido, sin tanto esfuerzo? La respuesta es sí, pero requiere mucho tiempo y esfuerzo construir la nocedad de la noche a la mañana. Número 7. Adicciones. El tabaco o el alcohol siendo las más comunes de ellas, peor aún, las drogas. Pero incluso también el café y el azúcar son cosas que nos hacen gastar dinero, de más, simplemente porque somos adictos. Y como la mayoría de adictos, no nos damos cuenta que somos adictos, entonces no pensamos en las consecuencias y en las repercusiones que puede tener esto tanto para nuestra salud, como para nuestro bolsillo. Porque a nivel físico, salud física, salud mental, estas cosas nos afectan. Obviamente de acuerdo a las proporciones, no es lo mismo tomarse un par de copas cada mes, que ser alcohólico, por supuesto. Pero lo importante es ser verdaderamente consciente, no buscar excusas a la hora de decir, ¿en qué se me está yendo el dinero? Y si estas adicciones realmente me están haciendo gastar más de lo que yo debería. Sobre todo cuando está el componente social, y de que una salida con amigos te cuesta mucho más de lo que debería, pero por esa presión social de tus amigos, gastas más irresponsablemente. La pregunta, por supuesto, siempre es ¿cuáles son tus prioridades? El impacto que tienen estas cosas es verdaderamente fuerte en nuestras finanzas, y no nos damos cuenta de ello sino hasta años después de analizarlo. Y lo que pasa es que si tu situación financiera hoy en día no es la mejor, pues definitivamente es porque quizás en el pasado esas decisiones, esos gastos y ese manejo del dinero, no fue el mejor. Pensando entonces ahora en el futuro que se viene, pues analiza cómo quisiera que fueran tus resultados, y de alguna u otra manera entonces cómo van a ser tus decisiones hoy en día, y qué cosas vas a evitar. Porque todo el tiempo podemos estar aprendiendo, mejorando, analizando e identificando oportunidades que nos permitan verdaderamente dirigirnos a una vida de libertad e independencia financiera. Si esto es algo que te interesa, te cuento que tengo un entrenamiento que te lleva de la A a la Z en todo lo que tiene que ver, de principio a fin, sobre la libertad financiera. Que como te decía, es un proceso, es un proceso en el que hay que tomar acción, tomar decisiones, cambiar y transformarse a sí mismo. No es algo que se logre la noche o la mañana. Y lo que yo te prometo no es garantizarte que te vas a volver rico sin hacer nada. Por el contrario, lo que te prometo es educación financiera, en donde si tú te esfuerzas, pones de tu parte, dedicas tu tiempo, realmente es muy probable que si luego de un tiempo llevas a cabo estos pequeños pasos, que a veces son cosas muy sencillas, pero que si implementas, poco a poco vas a ver los resultados. Si no, como mínimo vas a aprender un montón sobre cómo manejar mejor tu dinero, cómo funcionan los ingresos pasivos, estrategias para obtener fuentes de ingresos extra y muchas, muchas otras cosas. Así que te dejo un enlace en la descripción para que le eches un vistazo ahora mismo y te agradezco mucho por haber visto este video. Nos vemos en la próxima. Te mando un fuerte abrazo.